¡Ey! 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 ¡Jala! 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 ¡Que llegó el rico Taita Shanti! ¡Vamos a bailar con Miriam Romero! ¡Joyita de Guayamayo! ¡El de Pau Cartambo, Cerro de Pasco! ¡Epa! 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 ¡La disquera con amor para ti! ¡Sí! 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 ¡Y qué rico Santiago! ¡Eso! ¡Eso! Sola, muy solita, muy sola me encuentro Sola, muy solita, muy sola me encuentro Solita en la cuna, con mis terneritos Solita en la cuna, con mis terneritos Oye, pastorcito, dame tu cariño Soy una muchacha, de corazón noble Soy una muchacha, de corazón noble ¡Ay, ay, ay! ¡Linda pastorita! ¡Jala! 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 ¡Baila! 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 Y nos vamos a Guancayo, el Valle del Mantaro ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Sola, muy solita, muy solita, muy sola me encuentro Solita en la cuna, con mis terneritos Solita en la cuna, con mis terneritos Oye, pastorcito, dame tu cariño Oye, pastorcito, dame tu cariño Soy una muchacha, de corazón noble Soy una muchacha, de corazón noble Camuyay, camuyay, cholito Juntos gozaremos Cantando, bailando, plaquito En este Santiago Camuyay, camuyay, negrito Juntos bailaremos Cantando, bailando, negrito En este Santiago Y así se baila en la casa del señor Luis Romero Y esposa Dionisio Anticona Samaniego El 8 de agosto Y nos vamos por el Valle de Pocortando Ey, 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 eso